Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal La semana pasada hice un reto de locura Solo jugando con USP y Glock Pero esta vez os traigo un reto que creo que es aún más complicado Solo jugando con el revólver, arma que no uso para nada Así que va a ser muy, muy complicado Y antes de empezar con el vídeo, tengo que informaros de que el sábado Estaré en Dreamhack Valencia de 6 a 8 en el stand de Cooler Master Para jugar 1 vs 1 contra vosotros Y si me ganáis, como siempre, ganaréis premios como pines de la Major Teclados, cascos, de todo Para aquellas personas que me reten y consigan ganarme Así que dicho esto, espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos con esta partida ¡Let's go! Y ya está mucho de la partida, así que vamos a empezar esta locura del revólver Y por primera vez en el canal Estar, compañero, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, Black? Bueno, vamos a ir viendo, depende de cómo se nos dé Sí, 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 sí Encima... Menudo challenge, ¿eh? Hostia, si se han tirado humo Esta gente va a tope, ¿eh? Entra uno Los dos, los dos, los dos Recargo Bueno, estoy sin malas, ¿eh? Una a la izquierda ¿Has recargado? Esto es muy chungo Me voy a poner aquí desde aguas No le he dado Vete atrás, puedes irte atrás Uno está con tiro Muerto ¡Vámonos! Le había dado yo también, tío ¡Qué complicado es esto! ¡Qué complicado! O sea, tener en cuenta, chaval Que, como comprenderéis El revólver no lo usamos en nuestra puta vida O sea, es un arma que... Por eso he hecho el reto, ¿no? Y toda la partida va a ser al revólver Que, por cierto, mi revólver yo creo que es de los más bonitos que hay Lama revólver Lo he visto y me han gustado mucho las pegatas Están muy guapas Eso sí, me recuerda al paquete este Malboro, ¿sabes? Adiós Vale, voy a hacer la guarda, chavales El one way Uno va con tiro en corta, ¿eh? Me ha pillado con el... Vale Me rusea, tío Le he dado Lo has dado, pero ha salido de la sangre de ese tiempo, ¿no? Me cago en la leche Buena, buena ¡Adiós! Por cierto He hecho el prefire del prefire Porque hasta que pego yo el tiro con el puto revólver, flipad, ¿eh? Están muy bien Muy topo ese kill, ¿eh? Por cierto, no lo hemos dicho Estamos jugando contra uno que se llama Prostitute Estoy ciego Creo que no ha pasado Uno se spavan haciendo el wallband de corta Vale Decesa de saber muchos humos y muchas cosas, ¿eh? Vamos, ya Espero que se coma la piña, por favor Voy contigo, ¿vale? Espérate Va con tiro uno Cerca ya Pegao Subiendo Lo típico que dice Java tocado Y le metes en... Siempre pasa, ¿eh? ¡Adiós! ¡Me tengo que poner este arma, Star! Pero digo, en serio No lo uses más Ya, ya está Con la diga soy malísimo Que es lo peor, ¿eh? Vale Hay uno que está forzando todo el rato Joder Que no nos digan nada Y otra cosa Hemos empezado muy bien A ver cómo acabamos Eso también Querían rushear por Monster, ¿eh? Querían Sí Este otro me lo corta también, por si acaso Vale No sé con qué arma va el tiro Bueno, el último se ha comido una piña, ¿eh? Estoy flipando, tío A 20 de vida Pero tú, 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 tú El tiro que le he metido al de ojos El... ¡Reporte! ¡Reporte! Ya, va, Star, con confianza, ¿eh? Que luego de terror Vamos a flipar Me voy a hacerme un 4-0, ¿sabes? Aquí... Te he hecho una firmilla Si ganamos, Moses Tú tranquilo que te la he hecho Si perdemos ya... Mira a la derecha Mira a la derecha Por ese humo No, no, no Por la derecha Eso es Yo te cubro de corta Tú igual sabe en el one way Sí, eso Eso no se sabe en el one way Vale, tengo uno en corta Sí, sí, pero no entra, no entra A la piña Vale Buenísima ¿Otro? ¿Otro corta, creo? Madre mía, Black O sea, te lo juro, va Tío, tío, tío Tío, tío, tío Te estoy flipando Es que estoy flipando Es que normal Normal Y vas a 9-0 con esta vaina, ¿eh? ¡Ya la he agafado! ¡Ya la he agafado! O sea, no, no No, no, que vas a 9-0 tú La partida Ya, 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 por eso No, me muero No, 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 no Yo no, 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 no Bueno, no, 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 no La hemos estado probando Bueno, vamos a platicar con ella porque tal Pero Venga, mirale, ahora Rusia 1 tocado Adiós Buena Qué susto Me ha dado Bien, bien, bien Joven, se han traído la bomba No sé si he oído algo Por aquí no parece que se Si yo cubro un monster, tu cubres corto, ¿ok? Ok ¡Madre mía! ¡Prostitute! Me han metido 6 rondas, que es la que más o menos quería Es que normal, vamos a ver, es que te hubiese reportado hasta yo ¡A la leche tú! No me lo esperaba que me reportaran en mi vida con el revólver Que piensas que me has cargado Hombre, a ver Corta a nadie, eh Uff Y como le pegue con el one way este Los dos en corta Los dos? Guau Adiós, no le quita nada con la piña y la ha quedado encima Adiós No puede ser Dos balas, las dos, en el pecho ¡Pum! ¡Aaah! ¡Dio! Que esto no debe que gastar, ¿qué? Hay que meter esta ronda, un 7-1, le metemos un Brasil No sé La persona tiran ellos Poco se habla, que va a haber un Argentina-Chile, eh No, no, Argentina-Chile para el tercer cuarto puesto, Perú ganó 2-0 a Chile Ah, verdad, verdad Sí, sí, sí Cuidado por Monse, eh En barriles, eh O sea, en los sacos Ah, otro más El prostitute ¿Dónde? 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 Lo has visto Vamos a estar Oh Oh Ah, está bien, está bien, está bien La ronda de pipa es súper necesaria, o sea, imprescindible Eh, a ver, sé una flash para que piques Monster, pero no sé si deberíamos ir juntos o... ¿Qué opinas? Es que no sé No sé Tírame la flash, o entramos los dos a corta como caballo, es lo que prefieras Eh... Venga, te tiro la flash Confiamos Y voy contigo ¿Dónde? En pirar los dos Muerto uno Adiós, pero qué tortas Mátale Adiós 79-1, qué pena Va a ser muy complicado ganar esto, eh Pero se va a intentar, chavales, se va a intentar ¿Quieres ir corta? Venga, vale Vamos a bustearnos Uno Uno aquí, muerto Buenísima, espera, 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 tranquilo, tranquilo, eh Tiro flash Está en aguas, está en aguas Vale Ahí, eh, está cambiando la peña Vale Este es Batigal, creo ¿Tocado? ¿Tocado? No, el derecho Dios, no es imposible dar con esto, eh Una bala ¡Oh! Menos mal, tío Qué complicado es el derecho, eh, te lo juro, eh Nada, sí, sí, lo sé, por eso yo estoy tratando el izquierdo Me han entrado los siete males, loco Esta es la ronda que deberíamos ganar y luego ya podemos ir más tranquilos Lo voy a tirar en mole corta, ¿vale? Aquí hay super tryhard, aquí lo siento, chavales Me voy a meter rápido en corta Por si acaso lo rusean Sí, por si acaso rusean el humo O sea, el molo No parece, ¿no? Nos podemos bustear si quieres Sí Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo De pre-fight es buena cosa Me ha visto Cuidado que no vaya por ojos ahora Vale, uno ojos, cien por cien y otro corta Vale O sea, por CT Oh A la izquierda Ah, tío Tarda mucho en disparar, tío Sí, sí, sí A ver, qué diría de hacer Vamos a tirar un par de piñas al de Monster, ¿vale? Vale A ver si... A ver si pega y se las come En tres Dos Uno Adiós Estoy ciego Pero te dios Me ha cambiado justo ¿Dónde? Arriba Ven, ahí Guau Adiós, qué mala suerte, tío ¿Vale? ¡Uuuh! Una bala en la cabeza Ahí no es tan complicado ¿Para qué, no? No lo sé En verdad no tengo ni puta idea ¿CP? Puede que esté corta esperándote, eh Pfff Yo creo que te va a ir por Monster, eh Pfff Yo creo que te va a ir por Monster, eh Vale Ahí va Hostia, se han tirado humo, cuidado, eh Está a mitad de vida Adiós ¡Adiós! ¡Oh! Se nos está liando, eh Hay que apretar los dientes Sí, 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 sí Pero qué hacemos, tío Es la movida A ver, el de Monster te digo una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a esperar al de Monster Y le metemos a uno una bala, ¿vale? Vale O sea, no está tirando Molly, no está tirando nada Simplemente esperamos un poquito y le apuntamos los dos, ¿vale? Te... Adiós Estoy ciego, estoy ciego, espera Está al fondo, está al fondo Muerto ¡Buenísima! Vale, tranquilo, eh Vamos a hacer las cosas con calma Picando de abajo también Eh, me cubren de... Eh, está ahí, está ahí ¡Tocado! ¡Vamos! Una más, Star, va ¡Una más! Madre mía, qué tensión, eh Te lo juro Ah, esto Por eso me gustan estos retos, tío Porque te exprimen, ¿sabes? Es como el de la Glock y el de la USP Que hasta la última ronda Sabemos que el terror iba a ser difícil, es lo que hay Hacemos la misma, eh Aguantamos al de ojos hasta que pique, ¿sabes? Vale Creo que le he tirado mal el Molly esta vez ¿Ves? ¡Adiós! Me ha volado, eh ¡Wow! Estoy riendo el cabrón Vale ¡No, no, 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 no! Por favor, por favor Estoy a punto Adiós Creo que está ahí, ¿no? Sí, sí, sí ¿Dónde se ha ido? Igual no... Oh, qué pena Uff, todo nada, eh Todo nada, tío Y yo digo que es la misma, eh ¿Me puedes dropear el revólver? Sí, 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 te tiro, te tiro Vale Hacemos una cosa, porque ahora piqueado muy así Para hacerse la baja vas a tirar una granada avanzada, ¿vale? Y hacemos la misma, le esperamos Ok ¡Joder! Yo estoy mirando corta, ¿vale? Por si Tenemos tiempo ¿Qué quieres hacer? ¿Un humo... Cerca de... Pasamos e intentamos hacer bajas o... Vale Vale ¿Dónde está? Tocado ¿Vale? El otro no sé A la izquierda De punto No le he dado, eh Vale ¿Detrás de punto ahora justo? Creo que están aguas Ese mole es una mierda Ahora tengo que jugar, tío Le he visto, creo ¡Ojo! ¡Toma! ¡Vamoooos! ¡Dame los putos, creo, tío! Madre mía, tú Madre mía ¡Reventad! ¡Reventad estos likes, chicos! Estaba temblando al final, tío ¡Dios mío! El prostitute luego le voy a afirmar Le voy a poner aquí el perfil Me queda loco, eh El último face final Cara a cara ¡Oh my god! Dark, espero que hayas disfrutado como un enano Y espero que vosotros también Así que ya sabéis El sábado Estaré por rija Para echar un 1 vs 1 contra vosotros A ver quién se atreve Muchísimas gracias a todos por el apoyo Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!